Música Entonces, los calibres de armas. Me hablaste de fuera de aire. Estábamos hablando de que manejas realmente muchos calibres de armas. ¿Cuál es tu especialidad? Mi especialidad es la clase de tiro para personas que no tienen una idea de qué es tiro. ¿Pero y a vos qué te gusta tirar? Sí, yo soy tirador profesional. ¿Pero de escopeta, de pistola? Para todos los sistemas de armas. Ok. Es muy personal una arma. Una arma es un pequeño que es un moto. No es el mismo para todos. Aquí es la posibilidad para probar todos los sistemas. Cuando tú no sabes qué es el mejor para ti, ¿Vas probando? Tú probás y después, al final de la clase, tú sabes que este es el mejor para mí. Ok. ¿Y cuánto tiempo crees que puede llevar a alguien? Yo, por ejemplo, soy primerizo. He disparado armas en el programa. Inclusive, hemos llevado invitados a algunos campos de tiros, pero no soy una afición. No soy una persona que dispare frecuentemente. ¿Cuánto tiempo te lleva a entrenar a alguien? ¿Una clase? O decir, bueno, vos necesitas dos clases, tres clases, una clase. El clase de tiro es para máximo cinco personas. Sí. El precio para el clase de un día es solo 150.000. Para el precio es exclusivo el balas. Ok. El balas son los precios de 1.500 a 25.000. La bala. Claro. El tiro. La amunición en Paraguay es muy caro. ¿Sí? Bueno, y esto acá estamos llegando, ¿hacia dónde es? Este es en parte de mi terreno para el vacas y también el campo de tiro aquí. ¿Los perros cómo se llaman? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre es Hans, Hugo, Heinrich, Dela? No hay ningún Jorge, Pepe, no hay, no, son todos... Todos alemanes. Todos alemanes, sí. Nosotros probamos con un arma de 357 Magnum y un revolver. Es el preferido arma de mi esposa. Ah, muy bien. No discuten mucho ustedes. No discuten mucho. Es el más pequeño, el campo de tiro con el más grande de arma. Yo te expliqué cuándo tú tiro. Ok. Cuando tú vides es a la derecha y a la izquierda un pequeño aire. Sí. Aquí es el punto que tú tiras. Ya. El izquierdo arma aquí, el revuelvo aquí. Sí. Mira, mira, mira. Mira el ojo a este. Ok. Es importante. Y cuando es completo, poco, tira, tira, tira. Muy lentamente, 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 lentamente. Poco, 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 poco. Pum. Pum. Ok. ¿Quieres probar? Quiero probar. Sí. Obviamente que sí. Voy a darle la handia a Andrea Montanaro que está como productora en este caso. Mientras Raúl se prepara para tirar con el arma preferido de su esposa, yo les cuento que el señor Herbert Ulbricht, alias Pepe, es nada más y nada menos que ganador olímpico de tiro. Categoría Sniper. ¿Cómo te quedó el ojo? O la cabeza. Noemi Horos. Noemi Horos.